Oración a San José, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María Santísima, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia Católica, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios para esta vida, pero sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos, San José, la gracia de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte en estado de gracia, recibiendo bien los últimos santos sacramentos. Concédenos además la gracia de permanecer fieles hasta el fin a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Que tu poderosa intercesión mueva a los pecadores a dejar el mal camino y el retorno al seno de la Santa Madre Iglesia. Te encomendamos a las benditas almas del purgatorio para que gocen ya de la gloria de Dios en el paraíso. Inspíranos un amor reverencial y sincero por nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, para que guiados por ellos juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. San José, ruega por nosotros. Así sea.